Cadena 30, la televisión más abierta. Hablando de niños influenciados por internet y su libre acceso sin la supervisión de adultos y violencia, déjeme presentarle ahora la historia de un personaje que supuestamente llevó a dos niñas de Wisconsin, Estados Unidos, a apuñalar a una de sus amigas en un bosque. Los abogados de estos menores argumentaron que una de ellas sufre de una enfermedad mental. Tienen 12 años y apuñalaron en 19 ocasiones a una de sus amigas. Dijeron que un personaje creado en la internet les ordenó a asesinar a la otra niña de también 12 años. Se trata del personaje llamado Slenderman. Fue llevado a la web y a los videojuegos al estilo de la bruja de Blade. En la web fue insertado digitalmente en fotografías, como una figura masculina y muy alta. Esta es la primera foto de este personaje ficticio que apareció en internet y que fue manipulada por medio de Photoshop. Después se convirtió en un acontecimiento viral. La descripción dice que no posee rasgos faciales. Parece tener entre 4 y 8 tentáculos. Siempre está vestido con traje y corbata, al estilo de los hombres de negro. Se dice que una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas son hipnotizadas. Las presuntas responsables indicaron que planearon el acto durante un mes. Su idea era cometer el crimen para que Slenderman no se apoderara de ellas y esconderse después en el bosque, en la mansión de este personaje. Por tal motivo, llevaron a su amiga con engaños al bosque y ahí la atacaron. Las implicadas en el homicidio serán juzgadas como adultas. En caso de ser encontradas culpables, podrían recibir una sentencia de 60 años de cárcel. El abogado de las pequeñas señaló que una de ellas sufre de una enfermedad mental. La niña agredida sobrevivió al ataque. Fue rescatada por un ciclista y se encuentra recuperándose en un hospital.